El rey a la vez que tenía dos hijos dispuso en su testamento, que es un reino y su fortuna, fueran para aquel de sus hijos cuyo caballo llegara en segundo lugar en una carrera, entre ellos dos a la Meca, a la ciudad de la Meca. Al morir, el rey y a veces el testamento, los hijos estuvieron muchos días sin saber cómo realizar la carrera, claro que queda segundo, se va a llevar la fortuna. Hasta que decidieron consultar a un renombrado sabio quien les habló a cada uno de ellos en el oído, inmediatamente los dos montaron a caballo y salieron rautos hacia la Meca. ¿Qué les dijo el sabio para que tenga sentido la carrera? Muy bien, posible alternativa, que corran hacia atrás, pues los que no se cobran adelante, lo mismo, no tiene sentido, que no podrían, no, el testamento dice que deben correr. Que intercambien caballos, eso creo que es lo más lógico, si intercambien caballos, cada uno va a coger el caballo del otro y va a querer ganar con el caballo del otro, para que así su caballo quede atrás, cosa que si uno gana pero con el caballo del otro, su caballo queda atrás y de esa manera va a llevar la fortuna. Y creo que sería una carrera más justa, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces respuesta, lo que les dijo el sabio es que intercambien caballos.